Ah, tiene la ulti, ah, hostia, esperate Cago en la puta Uh, buenísima Muy buena, tío Madre tú, madre Me he cagao, eh Me aprieta el culo y traga la silla, tú Esta es la runa más utilizada con Dimo Jungla, ¿vale? Lluvia de cuchilla, golpe abajo, colección de globos oculares, jacea borrada, precisión, leyenda, presteza, golpe abajo Eh, con un golpe de gracia que llega Y en ataque, colección de ataque, fuerza de atavi, armadura Vamos a ver qué tal, chicos Vas a ir con la skin, no sé si ir con la de Diablillo O con la de el Abejorro, o escuadrano omega, no sé, tío Eh, es arte guapo Pasa gente, a ver, aquí estamos con Dimo Jungla, ¿qué tal, chicos? Eh, lo vamos a probar más que nada porque le maximizaron el tema del daño del veneno a los monstruos Y ahora la Q contra el monstruo dura más, así que Veamos a ver el qué tal Acá tengo unos dos golpes, y ya está Uno y otro más Vale, ya está Thanks, a ver si está bien, no, no, así está bien Gracias No, no, uh, un poco más y se me augue Vale, lanzamos la Q justo cuando no vaya a golpear el sapo Bueno, así falla los golpes ¿En serio no muere? Joder, tío, 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 qué cojones Ah, va a ser, va a smid al final Eh, sí, bueno Ah, creí que va a esto No, es que como ha entrado más tarde En plan, no ha visto que he puesto todo, pero da igual Ah Sí, Kyler, la verdad Lo único que voy a hacer es farmear Ya, es que Kyler, es lo que te dije en early, tío Hasta que no dig evoluciona, es una mierda Vale, buena en bot Encima contra un Talon, ¿sabes? Puff, pues Pues GG Nada, yo estoy chill aquí Yo ya saco todo último Vale, me voy a hacer el Me voy a hacer el red Último top, tío, qué asco Ahora subo Voy a subir ahora, vale, Irelia Vale, tú le ir Joder, me llevas a esperar un poco Es que creo que no lo mato Te va el Talon, creo No me jodas, tío Con su puta madre Qué asco Puff A ver si me da tiempo No creo que corra tanto en el Talon Pero es cuando aparece justo ahora y me revienta el orto Vale, bien, worth it Vale, vale, la cosa va bien La cosa va bien Bien Vale, nos pillamos pink Chicos, siempre Y así se lee la envenena La Q ciega Y al cerrar hace que los ataques básicos del enemigo Pues no te voy a No te pueden golpear Vamos, los falla A ver Podría ir a mid Podríamos mirar Tengo el smite al azul Sí, sí, sí Vamos Tengo el red a más Una, dos Vas Vas a utilizar, cabrón Igual Quizá no me tiene que haber pegado tanto a la pared No caiga en ella Me voy a hacer el bichar de río Vale El Drake sale en breves Para los de bot Vale, nos hacemos el Drake ahora Vale, vamos a venir al Drake si queréis Sale en 10 Free Drake Ok, perfecto Ya sabéis chicos Objetivos Importante Un saludo a Leslie Un besito Un saludo a Junior Un besito a Marcela Que hace Lani Ay, Dios mío Epic fail Uh, la Irelia está en problemas Ya van dos veces las que more Eso no mola Hago los lobos Y va Le metes el CC Para el grande Vale Para Porque es el que más daño hace Vale, buena Oh, hijo de puta Por poco He visto solo el final Te juro que pensaba que estaba fuera del rango de la torre Pero las torres siempre tienen el rango que sale de los huevos Así que Es que la puta también está ahí entre dos torretas No, pero si me pego aquí no me tendría que dar Pero bueno La torre manda, tío La torre manda Siempre Un desarrollador que las hace Que es muy inteligente también Buah, el timón Yo ya no puedo ir a top Ahora ya el timón tiene Las setitas Así que olvídate Ahora ya Good luck Vale A ver Que me gustaría ir Pero no puedo Juego un enemigo en psico El puto eco de los huevos Me voy a poner aquí el ward Vale, el bicho de río sale ya El de top Es que me gustaría ir a top Pero es que no puedo hacer nada contra ti Estaba mirando el móvil Ay, Dios ¿Tú crees que tendrá ward? No Pero tiene la ulti No, no tiene ward Sí, pero la ulti la tiene irflash también No Vamos a ver I'm there Hija de puta Qué asque, Shanti No sé si lo mato con ese básico al final Creo que lo mato No No Fuck Está todo calculado Bueno Oye, pues se la llevo a hacer Y era para partirse La puta es que creo que me ha robado Sí, me ha robado el blue Por eso venía desde bot Y yo le he guardado el sub blue Para robárselo en cuanto salga Pero claro Ahora que con lo que acaba de pasar Eh, hijo de puta Que eso es mío Le he visto muy calentito Puto Le he visto muy calentito Qué puto, tío Qué puto Me lo has intentado robar, tío Eso da millones, tío Que son 15 de oro, loco No me jodas, tío 15 de oro y 5 de experiencia Es una puta millonada, tío Mejor de la jungla Ya se lo Me lo llegas a robar Y a la mierda partida No lo sabes, ¿no? Bueno, pues no pasa nada Porque me tiras a mí Ah Uy, Irelia Esa ahí la he visto Pero Irelia No pelees si estás perdiendo contra él Si estás perdiendo Si va a 0-3-0 No sigas peleando Porque vas a volver a perder Y te va a matar otra Yo creo Uff No te mato Pero no sé cómo Y no sé cómo Vale, me voy a pillar Ahí es que lo he visto Si fallas el stun Irelia No te metas De haberle dado, sí Pero si no No Es que me tiene harto Ya, pero es Juegas En esos momentos es Juegas bajo torre Y ya te va por culo Y si te pokea Pues farmeas a como puedas Y ya está Vale, el eco está en bot Eco tiene blue Pero creo que era azul blue además No estoy seguro No estoy seguro Voy a mirar Es que no No sé No sé si Se hizo Vale, no El suyo no se lo hizo Perfecto Pues se lo robo Ya que me robó el mío Pues le robo yo el suyo Por eso los huevos Vale El otro team se ha comido una seta Pero está fedeado Yo no puedo Contra ese team No puedo Tío, ¿sabes lo que me ha pasado? No lo entiendo eso Te lo juro No sé que Ha sido muy raro La verdad Es que asco Me da el talón Es que soy soltar El puto parkour De los huevos Como lo odio En serio Qué asquito Loco Bueno, me hace el de bicho Esta Baja y con una Setita Vale, se ha roto el ping Hostias Buca que Justo Elevé al dragón justo Jodete Ay, qué bueno Justo Madre loco Y encima te hago así De puta madre Estoy yendo, ¿vale? Aguanta, aguanta, aguanta Ah, de puta madre Uy, qué pena Vale, al menos es amor La ulti Ahí está Mi Q no llega Tú, tú, tú Puto ¿Vosotros los huevos? Dios Vas al drake Vente luna Vale Vale Lo bueno es que Tengo los dos drakes Voy 2-0-1 No va mal la cosa Vale Pongo seta Para acelerar el proceso Del sapo Vale Perfecto Me hago los lobos Y va Que Ay, que Sara habla Coño Yo decía yo Digo Que te habías muteado Algo ¿Ya no hablabas? Sara Que ya no está Que no sé Estoy 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 Muy concentrada Me ha hecho gracia Te ha salido ahí un Estoy Joder Sácalo, sácalo, sácalo Voy a hacerme el blue Que me romante seco Déjame Vale Talon está en top Y vale Y se hace Irelia Vale Irelia escapa No A la mierda Irelia Chaito ¿Dónde tienes la ulti? Irelia Vale Ya tu Irelia A puchear No sé ni A puchear Vamos a puchear Chicos Puchar todos Chicos Tenemos que puchear Que la gente no sabe puchar bien en el LOL Voy a llamar Cuando suba el vídeo Voy a poner Pucheando con Timo Ay, coño El Timo No El hijo de puta Está fedeado Es que el cabrón está fedeado Me da miedo Yo estoy yendo Voy, voy, voy A mi puta comien Vale Ya no voy Ya no voy Ya no voy Ya me da que no Vale, el Timo Está ahí Creo que te lo haces Ah, no No, hijo de puta Vas bien Me voy a intentar matar ahora Saltando por la otra pareja Yo creo Me pierdo directamente Tan 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 Uy, 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 uy Otra vez Pero por qué la gente Pero qué les pasa Porque estáis puseados No te jodes Pues no puseis Si no queréis que os vayan Mira dónde estáis Normal que os vayan A full Si, si, voy a todo Vamos a romper Vamos a romper Rompemos, rompemos, rompemos Rompemos, rompemos A ver Tampoco tan que es Pero Lo mantenemos aquí Pongo una seta Pusamos esto rápido Y ya está La tristeza ya está aquí F*** Hemos tardado mucho A ver No creo A ver Yo me quedo, vale Irelia Me quedo aquí, vale Sé que no tienen seta Porque he recorrido esto En cuanto pusen un poco más Intentamos ir Focus Tristana de una, vale A ver Va, go Y has vuelto a fallar la eco De Irelia Lo de tu bien es normal Vale, bueno Al menos Vale, voy a intentar romper top Bueno, tiene lag Las cosas buenas Las cosas buenas Nada, no podemos La puta niña Es que con la ulti Y el stun No olvídate Oh, hostia Teemo, eh Está Teemo, eh Está Teemo Le esperamos a ver A ver, tú quédate ahí Pero vamos No creo que me Llegan a ver Estate atento A Irelia Para soltar a un minion Con la Q o algo Toma setas gilipollas Ah, le di a Teemo También con el eco de Luden Bueno, con los eco rúnicos Jodete Juan Cuidado Vamos a salir Hacerme el bicho este Vale, el Drake sale ya No, no lo tenemos que hacer Chicos Estoy yendo a Mid Cuidado las setas La madre, tío Vale, bueno Vale, al menos Estás medio salvado ahí Viene Tiene talón, eh Saltando con el puto parkour De los huevos Te va a intentar matar Vamos a parar Aquí, ten cuidado Estoy ni baja de valor, eh No me, no, no sé yo No, no, pero ¿Qué haces? Vale, tiene Ah, corre Vale, ahora vuelvo Un básico es de aquí No llego Madre mía, el flash del Teemo Vale Yo es que no he visto el flash de Teemo, tío Ah, tiene la ulti Ah, no, hostia Espérate Que amo en la puta Oh, buenísima Muy buena, tío Madre, tu madre Me he cagado, eh Me aprieta el culo Y traga la silla, tú Te juro que Estaba pensando en Si no tirártela Y dejarte morir Hijo de puta Siendo tú me lo creo Fue hacer la gracia, cabrón Pero luego me ha hecho gracia Que veas con Timo Y te la pues Ha sido una de pobre Timo Mira la carita de felicidad Mira la cara de drogado que tiene Hasta el pijama está feliz Bueno, la verdad es que tiene cara de sospechoso Si le miras a Timo en los ojos Tiene cara como de, no sé De pederasta o algo Míralo Máralo Hombre Tiene cara de... Tiene definiciones Vaya definición te acabas de marcar, eh No, pero tío Dama hace de mal rollo Los ojos así muy cerraítos En plan, lo está tramando algo Algo muy feo Buf, te hace, ¿no? Es feo Es que el puto talón Hay que tener cuidado Ah, campeones Campeones de este tipo Me hacen mucho counter Mira la puta talón Pero bueno Esto es hasta que evoluciones también Ya, hombre Eso seguro Hasta que cuando ya evoluciones En Let's Game Le das por culo al talón No, si Yo estoy tranquilo No te preocupes Es lo bueno que tiene Que al menos Es un campeón Que se puede reponer Coño Su puta madre Retirada Joder Puta madre No vengan, eh Que estamos pushando Se van a hacer Ah, no Vale, el bicho de Río Sí, pues No sé por qué Voy a intentar joderles el back Otra vez Vale Me mata, ¿no? Sí Bueno, ya que me ha matado Total Y vamos igual Yo creo Vale, al menos Les hemos jodido el back, eh Chicos Vale, worth it Ha sido worth Les hemos jodido el back Tanto a Echo Que se ha metido el gilipollas Como a Timo Y le conoce Que le va a quedar Pues mira, worth it Vamos a poner worth it Que se jode más Vale, pues nada Pues y chicos Ya sabéis Si os ha gustado Si no os ha gustado Deis like Déjame un like En el comentario Si os ha parecido Y sí Tiene cara de fumar Sí De fumar Aquí Activa Terminar ya la partida Terminar Cabrones Que he hecho el despido Ya En la descripción Ya sé que tenéis todo Vale Mis redes sociales Mi canal de tweets Discord Un grupo de whatsapp Incluso Terminar ya Que he hecho el despido Me cago en vuestra Es para hostiaros Es para hostiaros En serio Lo tenéis en la descripción Lo tenéis en la descripción Sigue, sigue Sigue hablando Vamos a alargar el Joder Me cago en la puta He perdido tiempo Podríais haber terminado Perfectamente Tío Me he jodido Ahí el puta Despido Andy que os follen No, no, no Que os follen Andy que os jodan No, no, no Que os follen Pero con mucho amor Y cariño Qué asco deis Malas personas sois Qué maltratáis a un youtuber Que les ha pasado putas Dos partidas seguidas De mierda Que ha tenido Con los suscriptores Perdona Y yo qué Yo dónde quedo Ya, pero yo estaba En directo Joder Yo dónde quedo Ya, y yo también Hombre En tu directo encima Podríamos haber terminado La partida Ya, me cago en la puta Voy a pulsar todo Es 3, eh Que si no No acabo Vale Irelia está yendo a A romper el nexo Que no habéis roto vosotros Uy, mucho minion Y mucha Z Eso quiero grabarlo Irelia Te está yendo Tristana Acabo de cagarla con STP Sí, sí, sí No te lo esperaba No tienes la ulti No, no No Vale, tener la ulti Si podría haber roto el nexo Ya Dios mío Y todo por nada Cabrán Es que si Ay, no sé Joder Qué buena Si, el hazme reír Dice, sí Algo así ¿Te imaginas que no romantan Y perdemos la partida? Me parto No, no tienen No tienen un equipo Como parados No, lo sé Pero te imaginas Sí, por mi culpa Ande, que te fallen Pero con amor Madre mía, como le pegas Está blindeado Deja que te pegue A tomar por culo Comen los huevos No, no, no No, el del parkour No, retirada No, me pilla Puto parkour de los huevos Hijo de Es que mí nale Cómo ocurre Comete setas, puto ¿En serio? ¿Ni una? Joder Ni esta, ni esta Ha saltado esto Y creo que ha vackeado Directamente GG ¡Hala, jodeos! Por haberme intentado matar Jódete, talón Jódete Y ahora sí, chicos Un placer y Chao Cabrones